¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y estamos aquí en un review súper especial de Chicharito Tats. ¡Chicharita Tats! Vean nada más las estadísticas que se carga Chicha. 91 de ritmo, 91 de tiro, 86 de regate. Es un tipo sumamente increíble. Increíble. Vamos a ver sus estadísticas in-game. Vean nomás el cabeceo ahí, 97, 99 de remates. ¡Ay, mamita! Vean nada más lo que está haciendo este loco, 85, fuerza de tiro. Es un jugador bastante bueno, bastante bueno. Yo juego con Chicharito, incluso el Chicharito en forma. Vean ahí nomás cazagoles, Velosa, Amenaza del Área, Acróbata, todos, todos los atributos. Es un tipo que vea Chicha, vea cómo le pega Chicha cayéndose. De cualquier lado que le pegues con Chicha, parte interna, de primera. Vean los pases que da Chicha, vean el amor, el amor de Dios. Vean los pases que da Chicharito. Y es rapidísimo. Mira cómo corre la milla, mira cómo corre Comana Guevara. ¡Vámonos, Chicha! ¡Vámonos, Chicha! ¡Órale, córrele, mano! Corre muchísimo Chicharito. Es un placer jugar con este loco. Además, ver su rostro de Mickey Mouse es una fantasía. Los cabezazos los da muy bien. Tiene, me parece que era 90-95 de brinco. La verdad va a ganar muchísimos balones por aire. Y eso es lo que te digo. ¡No, perdona! ¡Talán, talán! Vean el gol que mete Chicharito en frente del portero. Tiene mucha fuerza. Aquí se resbala el loco. Pero vean nada más cómo le pega con todo el punch. Vean hasta adelante, hasta adelante, hasta adelante el portero y no puede hacer nada. ¡Claro, Chicha! Tú ya estás del otro lado, amigo. Eres millonario. Es un jugador que hace cosas bastante interesantes. Vean aquí de primera cómo cabecea, cómo le pega de fuera del área. Es un killer auténticamente. ¡De primera! ¡De primera! Chicharito la va a resolver. Y la verdad me da mucho gusto poder jugar con un jugador mexicano de este calibre. Ya hace falta sentir a un delantero mexicano como aquel Hugo Sánchez histórico, como Jared Borghetti. Como el matador, que dondequiera que esté ese loco nos dio tantas alegrías. Y este Chicha de 89, ¡tats! Se siente súper bien. También para driblar, dribla sabroso. Mete muy buenos pases. Es un jugador único en su especie. Vean de primera cómo le pega Chicharito. Su mejor habilidad es el gol. Y aquí de izquierda, de zurda, con la de palo y todo, la mete en el ángulo. En el ángulo este loquísimo. Yo recomiendo, de verdad, que se gasten las monedas en comprarlo si es que no pudieron obtenerlo en packs. Porque es un killer del área. Es Chicha, nos da toda la alegría. Es un tipo que aunque se esté cayendo, va a tratar de buscar la pelota. Va a tratar de ir por ella. Esta jueza es espléndida. A ver, se quita uno, a dos. Se sintió Messi. La toca para atrás. Aquí se la van a regresar a Chicharito. Y sin ángulo, ¡vean! ¡Poing! ¡Talán, talán! Pega en el poste. Es una jugada realmente muy buena. Y aquí de cabeza, Chicharito también no perdona. Este cuate es un killer del área. Y ahora sí, su tarjeta en pack lo representa completamente su personalidad. Vean todos los cabezazos que gana arriba del área. Es un loquito. Y también además alimenta. Aquí se va a meter entre dos. Y esto es lo que digo, control de balón. Y una muy buena pegada que no termina en gol de milagro. Aquí asistiendo a Marquito Fabián. Que va a pelear el descenso allá con el Entrach. Con el Entrach. Las águilas negras allá en Alemania. Es un jugador que comparte. Que da y que no se vuelve loco con la pelota. Es un centro delantero nato. Que te va a recibir muy bien un balón. Que te va a alimentar a otros jugadores. Vean aquí el pase que le pone a Lewandowski. Otra vez vuelve a centrar Chicharito. Y realmente me parece que pagué unas 250 mil monedas por él aproximadamente. Y lo valen completamente aquí cayéndose. ¡Soy Chicha! ¡Soy Chicha! Se la da Philippe Blanc que no puede resolverlo. Y bueno, Fiferos. Este ha sido el review de Chicharito. Yo le doy, la verdad, un 9.5 cerrado. ¡Claro que sí, hijo! ¡Claro que sí, Chicha! Yo lo recomiendo ampliamente. Pruébenlo. Se van a divertir muchísimo con este Chicharito. Y recuerden, Lofiferos. Con Chicharito Superestrella. ¡Fifa la vida!